El gobierno lo justifica en términos de concordia y de diálogo y de sentar a las bases para una negociación, pero yo creo que hay algo más importante todavía, y es que la sentencia que condenó a los líderes independentistas era una aberración democrática. Yo creo que conforme se vaya digiriendo lo que significan los indultos, la opinión pública se irá reconciliando con esta medida que ha tomado el gobierno y que ha tenido un apoyo parlamentario muy amplio. Es muy difícil saber las consecuencias electorales de los indultos en el medio plazo, porque no va a depender solo de los indultos, va a depender también de lo que venga después. Habría sido fantástico que el Partido Popular se hubiera sumado a esta iniciativa, pero desgraciadamente el Partido Popular sigue presa de los sectores más intransigentes en la cuestión territorial y defiende un nacionalismo español muy exacerbado, muy excluyente, y que le hace imposible poder participar de la decisión del gobierno. El Partido Popular actúa por convicción cuando se opone frontalmente a los indultos, pero a la vez es indudable que eso forma parte de una estrategia más amplia de constante deslegitimación del gobierno de la nación, que viene sucediendo desde enero de 2019. El hecho de que el Parlamento haya votado a favor de los indultos mayoritariamente hace más inverosímil muchas de las críticas del Partido Popular. Mientras Vox tenga capacidad de crecimiento, el Partido Popular caerá en la tentación de intentar neutralizar dicho crecimiento mediante un discurso cada vez más enloquecido y más agresivo. Yo creo que las declaraciones más chirriantes o más altisonantes de algunos líderes independentistas tienen que ver con que todavía no han asumido que estamos entrando en un tiempo nuevo. Hoy estamos mejor de lo que estábamos hace unas semanas. Y ahora de lo que se trata es de aprovechar ese mejor clima para tratar de avanzar todo lo posible con respecto a lo que retrocedimos en los años anteriores. ¡Gracias!